La crisis de la salud tiene en jaque a los ciudadanos del corregimiento de la sierra en el municipio de Puerto Nari, Antioquia. Hace tres meses, por falta de recursos, no cuentan con un médico permanente. Los médicos atienden por horas, pues no hay dinero para que en el centro de salud haya un galeno de forma permanente. Los 6.000 habitantes del corregimiento deben conformarse con una atención a medias, consecuencia de que al hospital las EPS le adeudan una importante suma de dinero. Una urgencia la tiene que mandar para Nari, ya hace poquito se murió una señora yendo en el trayecto de la sierra Puerto Nari. Los habitantes también denuncian que por la falta de recursos no le pagan los salarios al personal médico. Y otra cosa, que paguen a los enfermeras, a los médicos, para que ellos atiendan, porque si no les pagan que van a trabajar aquí si no les dan un peso. Ante esta situación, los habitantes de Puerto Nari ya se han movilizado con marchas con el fin de ser escuchados por el gobierno nacional. La alcaldesa del municipio anunció que ya se cuenta con recursos para la contratación de más médicos. Tenemos siete en estos momentos, se nos ha dificultado un poco la consecución de esos médicos, pero hoy yo les puedo decir y darle tranquilidad a toda la comunidad que tenemos siete médicos, estamos en la espera de que nos llegue el octavo médico para restablecer el servicio de urgencia normal en el corregimiento de la sierra. Desde hace tres años, las EPS adeudan a este, el hospital de Puerto Nari, cerca de 3 mil millones de pesos, por lo que tanto las directivas como las autoridades locales piden al gobierno nacional una pronta solución ante esta problemática. Desde el Magdalena Medio, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.